Hey pues que tal gente de youtube pompombre estamos en un nuevo video Básicamente volviendo a youtube después de todo lo que sucedió durante tanto tiempo Básicamente un año Básicamente gráfica muerta Un montón de compras, bueno no fallidas sino compras Muy malas en cuestión de ciertos productos que ahorita van a ver Recomendaciones, que comprar y que no comprar Porque ella ya sigue siendo la mejor opción en aparentemente ya en todas las gamas de precio Sin importar que Algunas cosas digamos que truco porque les tuve que hacer revox en excepto al headset Porque el headset está colgado por allá atrás, no se alcanza a ver Pero bueno, el chiste Los que busquen directamente los teclados o el headset o los switches o el control Aquí abajo están las marcas de tiempo Pero bueno, vamos a empezar con lo peor de lo peor El cual es como siempre La polémica de los controles económicos Así es señores, un afterglow Ok Fail Un afterglow De PDP Que tiene de malo, que tiene de bueno Pues ahí les va Apague la luz por un efecto más dramático Pues no encontré nada bueno en él Honestamente lo único bueno que tiene es el software Aquí más o menos se podrá estar viendo Pero que tiene de especial el software Es que tiene unos botones O sea, la cruceta Nos sirve como controles multimedia En caso de tener nuestro headset conectado directamente al control Aquí vamos a ver Ahí se alcanza a notar un poco tal vez Ahí se ven las marcas Básicamente va a ser con este botón Y así es como controlamos volumen Si queremos escuchar más el juego O más el chat Dependiendo qué es lo que queramos escuchar ¿Por qué el software también? Porque podemos calibrarlo Y evitar un poquito el drifting Que le pudiera llegar a generar el stick Pero porque obviamente no se recomienda un control económico Ahí les va No se recuerda para nada Más que nada por los botones O sea, los sticks Yo honestamente los sentía bien Pero hasta cierto punto Ya no sostenía hacia las direcciones Extrañamente ya no sostenía O sea, lo saltabas así Y dejaba detectar el movimiento Tenías que sumirlo Para que detectara el movimiento Ahora, ¿qué pasa aquí? Como podrán notar El botón B no funciona para nada Los demás ya hasta se oyen Pero el botón B pues simplemente se murió O sea, se hundió Lo abrí Que ya me costó un poquito taparlo Pero bueno Y la goma está rota O sea, la goma se rompió En la forma del círculo del botón O sea, son gomas súper económicas Que no sé, la verdad ¿Qué esperábamos? Un control de 600 pesos, la verdad Así que la verdad Mejor ahorren y comprense una original Pero bueno ¿Con qué juegos se rompió? Pues solamente juego Honkai Genshin Impact Pokémon Unite Punishing Great Raven Mierda Si son unas porquerías Y para acabarla de joder El cable también presentaba problemas Aparentemente de aquí Tiene una falla Como que se trozó el cable por dentro Y pues valió madre No tiene que estar conectando Y desconectando Para que lo detectara Probé con mi control antiguo de Xbox One Y me pasa lo mismo Se conecta y se desconecta frecuentemente Así que Eviten esta porquería Si la ven en oferta Eviten a toda costa Bueno Siguiente producto En esta ocasión Razer Con su headset Este si se lo recomiendo comprarlo Definitivamente THX Tarjeta de sonido Técnicamente son 7.1 Técnicamente son 7.1 Pero como son esta cosa de THX Como dice Spatial Audio Son 360 grados Los míticos Kraken Tournament Edition Y por qué se lo recomiendo Si yo muchas veces digo Que Razer es una porquería Porque efectivamente Es una porquería Básicamente es un dispositivo Ridículamente económico Y si eres de los que hace streams Esta tarjeta te va a solucionar La vida para muchas cosas Ya que esta tarjeta de sonido Te divide el audio En dos pistas ¿A qué me refiero? Que puedes tener tu Discord En una pista de audio Y tienes tu juego En otra pista de audio Con esto te puede facilitar El que no escuchen el Discord O no escuchen ciertas cosas Que quieras oír Por ejemplo puedes Programar en los dispositivos De audio de Windows Puedes poner que la música Se escuche en Discord Lo muteas en tu stream Ya no tienes copyright Tú estás escuchando música Tienes el audio de tu juego Por ejemplo Y sigues comisionado en tu stream Otra cosa Bastante cómodos la verdad Esta propaganda De las almohadillas de gel Veamos si por aquí lo decía Puro pedo Pero si son muy cómodos Si usas lentes como yo Toda la vida básicamente Pues Aún más recomendados la verdad Costo Yo los adquirí A mil noventa pesos Hace un año exactamente Bueno Hace exactamente Si no por ahí Del veinte de diciembre Del año pasado Dos mil veinte Y En todo este año Los he llegado a ver Como en tres ocasiones Al mismo precio Así que si los ven Definitivamente Cómprenlos Eso sí Como toda tarjeta USB A veces vas a tener Ese problema De que no oyes Una pista u otra Solamente De conéctalo Y desconectalo Y Adiós problemas Básicamente Por ese costo De mil pesos Sonido Tres sesenta Eh No sé qué más decir Están súper cómodos Ligeros El micrófono Del headset Se escucha perfecto No le ves peros Por ese pequeño detallito Que te llegará Ya a suceder No sé qué te gusta Unas Tres, cuatro veces Al mes Por mucho No le ves peros La verdad Recomendados Esto sí Comprendo Y ahora vamos Con los estelares Switches Y unos Teclados Un combo Y demás Vamos a hacer En conjunto Lo de los switches Porque Estos switches ACO Ya muchos deben Conocer esta marca La verdad Es muy buena Es de lo más Recomendado Allá en China O sea Es una competencia Directa de Razer Allá en China Es lo más Más adquirido Y tiene montones De ediciones especiales Con montones de juegos Es Ya lo mejorcito Que se puede conseguir Ambas cajas de switches Vienen con 40 switches Estos me costaron 315 pesos Y estos 330 Los white Es que te voy a decir La diferencia Los dos son lineales Solamente que estos Tienen una actuación De 0.3 Este Milímetros Y estos son De 0.7 milímetros Si no mal recuerdo Aquí atrás decían Ah Punto sí 0.3 Los blancos Ok Los rosas También son 0.3 Pero son un poquito Más rígidos Los rosas Casi tirándole A los gateron rojos Es Es un poquito Más ligero Pero es casi Tirándole al gateron rojo Bueno ¿Por qué los tenemos Aquí Estos switches Básicamente Vamos a hacerlos A un lado Ahorita les va a aparecer Aquí en pantalla Ese teclado Esa publicación Que me salió De Shataka Así es señores Tenemos este teclado O sea Yo me lo compré Mucho antes De dicha publicación Porque ya le había echado El ojo Desde hace mucho tiempo El teclado Ya tiene su uso Ya como pueden ver Ya Hasta se le han comprado Los switches ¿Por qué? Así es señores Le puedes cambiar Los switches Son de 3 pines Viene con 2 switches Y una herramienta Que no sé Donde carajo La dejé A ver Aquí como pueden ver Ya está Mutado este teclado Como dije Este le hice Reboxing No más Porque lo están Usando el teclado ¿Por qué quiero mostrar Este teclado? Como pueden ver En la publicación Te dicen Que es tu mejor Teclado Económico Para entrar Al teclado Mecánico Quieren que les sea honesto La verdad Yo he tocado Infinidad de teclados Infinidad de ratones Headsets Y honestamente Yo con al menos Una hora Dos horas Ya sé Que una cosa Es una basura Y que no La verdad Básicamente Es algo que aprendes Con el paso De los años Y la verdad El teclado No está mal Pero Tiene un defecto Quiero creer Que es porque La placa Es bastante económica Es muy mala Quiero creer Que es por eso Pero Cuando tú estás Tecleando No sé Si ya eres Este Programador Y escribes Ridículamente rápido Te va a frustrar Este teclado Digo Si es que lo compraste En ese aspecto Porque es mecánico Te quieres pasar La membrana Al mecánico Al menor costo Este teclado Definitivamente Evítalo Lo que pasa Es que estás escribiendo Y de la nada Te deja detectar Las teclas Como una típica Membrana De las más económicas De las peorcitas De las que No sé Dice Esos teclados De 20 pesos No sé si no existan Pero es como si Al estar tecleando Se generase el corto A la par Y se bloquea el teclado Y deja de escribir Dejas de pulsar Dejas de pulsar Así milimétricamente O sea no es de que Hagas esto Y suelto Es milimétricamente Y dejas de escribir O Escribes palabras Incompletas Y es bastante molesto Estar borrando Escribes la palabra Completa Enter Oh No escribí bien Otra vez Ahí voy a editar O ahí voy Otra vez Es el problema Este teclado Viene originalmente Con switches 100% chinos No tienen marca Son azules El típico clicky Pero Lo que yo hice Porque dije Pues tiene Son hot swap Los switches Pues Que tal Si hacemos el experimento Chance Y se solucione Este problema Pero por eso Ya mencioné De la placa Porque me di cuenta Que no era la placa Como pueden ver Esto no tenía que pasar En frente de la cámara Pero bueno Lo voy a dejar En la edición Eso es algo Que también No debería pasar No sé Bueno Como les decía Le puse switches blancos Que obviamente Los tiene en el WS Para Una ventaja competitiva Que la verdad Si se nota O sea Para juegos Ustedes no van a notar Este problema Que les digo De la escritura Porque por lo general Estamos así Muy probablemente Si juegas Algún juego Que te requiera Más de Cinco pulsaciones A la par O tres pulsaciones A la par Creo que diría yo Si vas a detectar problemas Una ventaja Que tiene Es que para su costo Las teclas Son de doble inyección Es decir Que nunca se va a borrar Este El El grabado De escape Q Ahí se ve O sea Nunca se te van a borrar El grabado De las teclas Pero van a perder El brillo Con el paso del tiempo Simplemente es eso O sea Va a perder su Capa porosa La tecla Pero nunca se va a borrar Pero nunca se va a borrar La tecla Como pasa con Razer Que de a fuerza Te hace comprar Sus teclas De doble inyección Aunque bueno Su último teclado Ya te incluye Doble inyección Pero un costo Muy pendejo Efectivamente Ahora Como pueden ver Acá también tiene Switches rosas Por todo el teclado Tiene teclas blancas Y rosas Por lo único que les digo Que la estaba customizando Y mejora mucho El feeling Para juegos Pero Personalmente Lo principal Yo escribo bastante Y Es bastante molesto En este aspecto El teclado Otra cosa Tiene teclas multimedia Que frecuentemente Se bloquean Quiero creer Que es porque Detecta el teclado Que haces demasiados tecleos Y se bloquea El pad multimedia Que ahí te especifican El manual Que pulses este Dos veces Y se desbloquea Este es el molde original Del que Valam Rush Te saca sus teclados Por si alguien Tenía la duda Este es el molde Chino original Bueno Bueno Haber dicho esto Vamos con Los infames switches Más que nada Para que los vean Como les digo Estos switches Saco Más para que vean Como viene la presentación Ah miren Este es El que viene En un teclado Si no mal recuerdas En un Como se llama esta marca Un Primus Por aquí lo dejé Y esta es la herramienta Que te dan Para remover switches Yo tengo una herramienta Mejor para esto Porque esta cosa De plano no sirve Es una porquería Es una basura Pero bueno Como pueden ver Esta es la presentación Que viene de ACO Estos son los switches Originales del teclado Muchos se rompieron Porque la verdad Son pésimos Es malísima calidad Los switches que traen O sea Son 100% chinos Ni marca traen Pero bueno Como les digo Se intentó hacer La luchita Para salvarlos Pero no fue suficiente Ahí lo tienen Señores Otra cosa Los switches de ACO Ya vienen prelubricados O sea Ya traen su aceite Y están Todo perfecto Estos son los switches Originales En fin Eviten esta compra O sea La verdad No lo compren Evítenlo a toda costa De igual manera Pero ahora vamos A un teclado polémico Para mi Porque Como les digo Vamos otra vez Con Razer Genial Para que no se queden Con la duda Así es como se ve Encendido Este es el máximo brillo Que pueden sacar De él No es RGB Solamente cada línea Se ilumina en un solo color Tiene sus efectos Con las típicas funciones E insert Y como les digo Es el brillo máximo Creo que también puedes bajar el brillo Con los efectos Creo que tiene que estar Totalmente encendido Para bajar el brillo Efectivamente Ahí lo tienen Bastante sencillo Pero cumple su función Como les digo Tal vez Les puede sacar De un apuro En el aspecto De que No se Lo compran Y solamente Le den uso De un mes Dos meses En lo que Tienen para otro No se Porque La verdad Evitenlo a toda costa Ok Y ahora La presentación De Razer Lo tienen por allá Reaccionando a la música Y ahí tienen la razón Por qué compré Este teclado Me dio la fiebre Del RGB El software de MSI Se vincula perfectamente A Razer Solamente Que aparentemente Hubo algo en Windows Que jodió La vinculación Del RGB De la RAM Zadatta Con la motherboard Y bueno En fin Ahí lo tienen Razer Siendo Razer Aquí lo tienen Un poco más De cerca La iluminación De Razer Es hermosa La verdad Es Es otro nivel La verdad O sea Si lo que tú quieres En el teclado Es Iluminación Al menor costo No busques Otra marca No busques Corsair No busques Es Curious Master Nada Al menor costo La mejor iluminación Cómprate Razer Simplemente Razer O sea La verdad No hay por qué Jugarle Pero ¿Qué tiene de malo El Razer? Si no O sea No es para Gente como Nosotros Que nos la pasamos Jugando muchas horas Al día Porque Como podrán ver El Shift Se está borrando El W También La S Más o menos Empieza a borrar La D Ya se deformó Bueno Las teclas Son de pésima calidad Como Razer Ya nos tiene acostumbrados Aparentemente Todas sus gamas Pero La iluminación Es hermosa Simplemente Es hermosa La iluminación Ahí lo tienen Esa es mi Mi custom Básicamente Pero Déjenme ver Si acá se puede No Simplemente no tiene igual La cámara Disculpen La cámara Simplemente no da Para ver Toda La transición De color Que hace Desde aquí Hasta acá O sea Simplemente no da Se ve blanco O sea No da Los colores Los colores En persona Son Razer Solamente Eres perfecto En iluminación No tienes más Vamos a darle Un vistazo rápido A la caja Sí Efectivamente Eres el más vendido Solo por iluminación Pero Otra cosa La verdad Es mucho mejor Que cualquier teclado Económico Hasta que lo comparas Con un Yeyan Yeyan Patrocíname Así que Ahorita van a ver Por qué les digo Que si lo comparamos Con Yeyan Razer Ay no puede ser No te lo recomiendo Para nada Pero si estás Entre comprarte Un teclado de membrana Como este Y teclados chinos Mecánicos Como ese Mejor cómprate Este teclado La verdad Hay que añadir Dramatización Aventando las cajas Bueno Ahora ¿Qué tenemos De especial Ahora con Yeyan Digo Tampoco es una Novedad Que recomendamos Mucho Yeyan Aquí en el canal Porque la verdad Es que Es una marca mexicana Pero Con qué calidad Nos viene a sorprender Yeyan O sea la verdad Yeyan está haciendo Lo que Eagle Warrior No pudo hacer Puedo decir con toda seguridad Que Yeyan Siempre nos ofrece Lo que pagamos Y Aquí les mando Recomendaciones Para que eviten Comprar teclados Como los anteriores A pesar de que dije Que comparan El Razer Pero solamente Si ven esos teclados Chinos Pero si ven Algunos de estos Pues ya saben Como siempre Yeyan Patrocinó No estaría nada mal El único producto Que me decepcionó En cuanto a durabilidad Fueron los Yeyan Proud Que se me partieron A la mitad Pero Un poquito de cinta Recortamos Una Una charola De plástico A la forma De la diadema Como dije Cinta Y quedaron perfectos Siguieron funcionando Perfectamente Con Dolby Y DTS Tienen un audio Hermoso Para ser solo 3.5 En fin Lo importante Tenemos dos productos De Yeyan Que ambos son teclados Como pueden ver acá Son los Fenix Series 2000 Que efectivamente Ya está el Series 3000 Pero este se escogió Por otra razón Que ahorita se la voy a explicar Porque el Series 3000 Es totalmente de aluminio Y es un teclado Muy grande Como Más o menos Como las medidas De acá Del Razer O sea Es bastante grande Y el del combo Del Yeyan Fenix Es recortado Como pueden ver También el Yeyan Es compacto O sea Está recortada La forma Para que no te estorben Bordes gigantescos Que ojo Switch rojo Y son marca Gateron Ojo ahí señores Son Gateron Yeyan Aswar Tiene alrededor De 5 meses En el mercado mexicano Pero ya lleva Más de 7 meses En el mercado de España También Yeyan Está sacando Buenas cosas Para allá Para España Pero en México ¿Qué está pasando Yeyan? O acaso No me he entrado De sus redes sociales En fin Vamos a empezar Con lo más básico Que es el Lo pueden encontrar En alrededor De 300 pesos Mexicanos Este Lo compramos Casi todos los productos Que están viendo Van a estar los links Acá abajo No me pagan nada Ni Amazon Ni Pesel Pero pues Mira que me sirve Ocultarle los links O decirles Búsquenlos por su cuenta Así que No le va el sentido Aquí abajo Van a encontrar los links De Pesel Si es que aún están Los productos Porque estuvieron Bastante económicos Este tuvo un costo De 329 pesos Creo O 400 No estoy seguro Pues rondaba ese costo Y la verdad Es muy buen combo O sea La verdad Es muy bueno Y ella no hace Buenos combos Y duraderos Y ahorita van a ver Pues como se ve La iluminación De ambos productos Si es lo que les interesa De un combo Económico Disculpen tantas pausas Pero hay bastante ruido Exterior Y jodo un poquito El video Bueno La típica presentación El cable Oh cierto Se va a mencionar Que el cable Es de este tipo De cable El plástico En el caso Del teclado chino Y el Razer Si no sabe 2 Es este tipo De cable El plástico Totalmente feo Pero bueno Que se le va a hacer Así es como viene El mouse Es de Cubierto como De esta goma Que pues a mi Personalmente Tenían ganas De rascarlo O sea la verdad Se nota Super económico Pero Deben dar La luchita Ahí lo tienen Por aquí Se ilumina Si no mal Recuerdo Necesito hacerlo De un lado Que creo que No va a alcanzar El cable Hasta la PC Vamos a sacar El teclado Ya viene Con toda Su documentación Ah miren Quedó perfecto Para exhibirse Así Creo Perfecto El teclado No pesa nada O sea Es super económico Pero A mi como me gustó Esto Porque me recuerda El primer teclado De Eagle Warrior Ahí lo tienen O sea Super planito O sea No sé Me gustó Pero sabe que Es un combo Económico Me gustó Bastanto O sea Me gusta mucho El diseño Vean Si obviamente Lo empezamos A destrojarse Ok No se dobla Aparentemente Ok Tiene bastante rigidez Para ser Bastante plano Aunque no sé Si aguanta Un chingadazo De cuando nos empoteamos Y todo eso ¿Verdad? Pero Me sorprende Lo rígido Que está el teclado Ok Que diablos Esto es plástico Ok Señores La primera vez Que lo saco De la caja Este sí Para que vean Perfecto No sé Me gustó Ok Y efectivamente El cable No nos alcanzó Me tiene Esa iluminación Muy ambiental O sea Brilla muy poco Pero Pues digo En un combo Como este Es un mouse Pesado Me gusta El traqueo Es el No se ve Porque está oscuro Pero es el tapete Convencional Me gusta Como se siente Tiene muy buen control Me gusta La sensación De los clicks Es bastante buena Oh rayos Bueno Como les había dicho Acerca de Que no podemos Recomendar Razer Y cualquier otra cosa Cuando comparamos Un producto Yeyan Que diablos El teclado Ahora vamos a escribir En el Le traje ya El mítico tapete Para hacer las kills Todas pros Porque como estos Son de Licra Tienen un mejor Traqueo Y efectivamente Se acelera mucho Y como son más Más lisos Está mejor tratada La licra Que la tela Convencional Se desplaza Mucho mejor El mouse Y Siente bastante bien Ahora se siente Ligero Se ha comparado Ahora se siente Bastante bien Me está gustando El mouse Pero esas sensaciones Que es esa goma Que no sé ustedes Pero me da un montón De ganas de rascarlo O sea que a mí Personalmente No me drogaría Este mouse En fin Mierda No alcanza El teclado Bueno El cable Estoy viendo acá En el segundo Monitor Y efectivamente No se bloquea Me sorprende Bastante No que ya Ya se bloqueó Con Seis teclas Se bloquea El teclado Ok Sale enter Bastante responsivo Que de hecho Algo que me sorprende Este teclado Creo que se va a durar Una hora Este video Pero no hay problema Y También tiene teclas multimedia Como pueden ver aquí Con función F1 F2 Hasta F12 Tenemos el tiempo De actuación De las teclas Para un teclado De membrana Que tenga Hasta esta estadística Oh Rayos El nuevo Es uno Bastante económico Aunque si Como les digo Pesa mucho 115 gramos Bueno Bueno Llegan Lo volviste A conseguir Creo que es El mejor combo Que has sacado No se como Esta el series 3000 Ahí les voy a dejar Una imagen De como es Ahora es totalmente De aluminio Por eso Se escogió Este combo No es para mi Si no es para Un familiar No tiene mucho espacio En el lugar En el que se va a estar Usando Y Que venga Recortado El Teclado Super plano Es Es perfecto Simplemente Como salió Perfecto Así que Saben señores Como siempre Yeyan Y ahora vamos Al estelar Que es el Yeyan Asward No se que tanto Cooper Me va a saltar Con tanta canción De Punishing Grey Raven Pero bueno Allá vamos A estas alturas Me puse a pensarlo Bueno Al fin Este si Para que van Pesa bastante Pesa como Un kilo Cien Un kilo Doscientos Creo por ahí Lo he visto También va a ser Es la primera vez Que lo saco De la caja Estoy emocionado Porque este si va a ser El teclado Que voy a estar usando Un buen rato Y es mi primer teclado De Yeyan De uso personal Si se lleva un buen golpe Acá la caja Pero bueno Creo que el teclado Si viene intacto Cable mallado Pero es del mallado Pesado No del ligero Venía con esto Que rollo Ok Pelo chino No se Removedor De teclas Totalmente Chinesco De dudosa China Procedencia Ok Este si pesa Como les digo El manualcito La garantía Estados Unidos Ok España Y México Que como saben Ya pueden encontrar Productos de Yeyan En España Y en Estados Unidos Función y flechas Para velocidades Función Windows Para bloquear Se pueden grabar Combinaciones de luces Con F1 Con función 1 y 2 F en escape Desde 3 segundos Para borrar Las configuraciones Función e imprimir Pantalla Para ajustar El color De la luz De fondo Secuencias De luces Insertar Inicio Página Ok Tengo entendido Que este mouse Este teclado No requiere Software Todo viene programado Ya en su placa Vamos a ver Lo podré dejar Igual que En la otra caja Vamos a hacer Ok Soy yo Que si pesa Vamos a hacer La prueba Del doblado Igual que En el otro La puse Ok Tiene Bastante Rigidez Algo que tiene Especial Este teclado Es que no son Switches Expuestos Como pueden ver Son switches Hondos Más que nada Porque evita Que les caiga Tanto polvo Como el diseño Convencional Y generan Ese sonido Peculiar Que el sonido Rebote Internamente Y se oye Satisfactorio No sé Cómo decirlo Este robador De teclas Ni sirve Me lleva El diablo Tiene Ñ Aquí lo tienen Señores Switches Rojos Se supone Que son Gateron Pero no le alcanzo A leer Que sean Gateron O no Güey Oh carajo Solo se ve Que tienen Unas líneas Pero según Dicen Que son Gateron Quien sabe Teclas multimedia Teclas multimedia De igual manera Tenemos la misma Una perilla Un poquito Customizada Que se siente Un poquito Mejor Teclas planas De hecho Este panel Multimedia Me recuerda Mucho Al de Razer Al del El Black Widow Así que ojo Ahí señores Además De que Utilizaron El mismo Molde Del Black Widow En el caso De la multimedia Si quieren Hacer su propia Iluminación Custom Vamos a Apretar FN Y el icono Del engrane El cual es Este Aquí hay un icono De un engrane Vamos a seleccionar Si queremos El perfil 1 O el perfil 2 Como pueden ver Esta Tiene un cierto Tiempo Si no lo seleccionas Se quita Vamos a escoger El 1 Va a estar Parpadeando De este lado Y ahí mismo Escogemos Que teclas Queremos Que se iluminen Hay que pulsarlo Varias veces Para que lleguemos Hasta el color Que queramos Como pueden ver Si queremos Que se guarde Volvemos a pulsar FN Y el del engrane Y así se queda Tal como lo dejamos Nosotros En modo custom Oh rayos Suele disfrutar Mucho Este teclado Y no voy a extraer Para nada Al ritmo De la música Bueno tal vez Si Pero tenemos El software De MSI Aunque sea una basura En fin Señores Este video Fue demasiado largo Espero que hayas Resuelto tus dudas Respecto a Estos productos Que luego nos llegan A recomendar Ciertas páginas Nos llega a recomendar Amazon Que la verdad Los evites Otros si Cómpralos Otros Cómpralos Si es lo que buscas Si te llena Básicamente Como el caso De Razer Que a mi Me gusta la iluminación Pero hasta ahí Es un teclado Práctico Pero infuncional O sería Funcional Pero impráctico Porque como pueden ver Tiene tres meses Y ya se borraron Esas teclas Es Es ridículo Bueno tiene como Cuatro meses Yo lo dejé de usar Y Nada Puede ser Cada los dos Seman Dos meses Empezaron a borrar Esto como de Que diablos Otra cosa Que tiene Este Yeyan Es que tiene Kick caps De doble inyección Una cabronca Otra cosa Que tiene Este Yeyan Es que son Teclas De doble inyección Unica La herramienta Ah fue la que se cayó Vamos a usar La del Primus Vamos a ver Si se alcanza A notar Creo que Si se nota Ahí está Que son de doble inyección Es decir Lo mismo Que en el teclado Chino Super económico Va a perder Su textura Inclusive Esta marca Blanca Por ejemplo Acá No sé Si se vayan A borrar Creo que En algún futuro Si o no sé Pero no se va a borrar Nunca la letra O sea la letra Principal Nunca se va a borrar Solamente va a perder Su textura original Esa textura Como rugosa De las teclas La vas a perder Pero La letra Nunca se te va a borrar Así que Ahí lo tienen Ustedes deciden Que comprar Su dinero Yo les dejo Las recomendaciones Base a lo que yo He gastado Durante todo un año Y de las cosas Que me arrepiento Haber gastado Así que Sin más señores TouchTV Vultanus Tik Tok Master Vulcanus Y pues Ahí estamos Para cualquier cosa Así que Ahí nos vemos Señores Algo que quería mencionar Vamos a quitar Es que Son Hot Swap Los switches Ok Viene con Una placa Un poquito Bueno Mucho mejor Que la del Teclado Chino Y aquí Lo tenemos Esta cosa No alcance A enfocar Pero como les digo No veo que diga Cailo Gateron O no sé Que bueno Se supone Dicen que son Gateron Pero Vas a ver Así que Bueno Ahí ya por eso Les mencionaba La recomendación De los switches Aco Se siente Luego luego El aceite En la tecla O sea que ya Son switches Totalmente nuevos Ya viene prelubricado Todo Como buen Teclado mecánico En fin Señores Ahora sí Ya te ve Vultanus Hasta que consiga Grafica